Hola, ¿cómo está? Les muestro, ¿eh? Les voy a mostrarlo. Acá ya tenemos esto, ahora esto. Vamos para acá. Creo que más vegetales. Vegetales, ¿verdad? Podemos hacer tomates. ¿Es el licuante que estoy gastando? Ya veré. ¿Cuál es el límite? A ver, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? Como, como, ya está en esto. Ya está en una caja. En una caja. Ok, en, como, en, como, sí. Vamos a ver algo que ya está en un package. 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 Ya no sé ni hablar en inglés ni en español. Ya no estoy ningún idioma. ¿Qué tal, chicos? Acá está la plata de todos ustedes, que tanto les costó saca. Mira este, wow. que les de luz luz y luz creo que ¿dónde está el otro? vamos a cogerlo ¿no? ¿Eso es un poco más? hamam ¿de dónde estás? ¿es? 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 ¿de dónde estás? ¿no? ¿1 o encero? ¿es un... ¡es duele! ¿cómo se quita el cebo? ¿no, dono? ¿no? ¿no? No? ¿Puedo poner? ¿No te dices? No. 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 No, no. Yo no. ¿Oil? 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 Gracias. ¿Qué serán estos cedillitos? Está contento el nene con mi comprando. ¿Cuánto es eso? Porque necesitamos comprar varios. Pensaba que era un poco caro. Comparando con el mundo. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es el aceite? No, eso es bueno. Entonces, compras como 10 de estos. 10 de aceite. ¿Estás 6? ¿Estás 6? Ok, está bien. Ok, ya vamos a empezar. ¿Cuánto es esto? Esto se ve bueno. ¿1 dólares? ¿16 dólares? ¿60 dólares? ¿60 dólares o $16? ¿即 세. Entonces, te coge mucho. ¿En serio? ¿Esto es mucho? Vamos a ponerlo con los chicos. A ver. ¿Listo? ¿Sabes lo que podemos hacer? Cuando está todo lleno, vamos a ponerlo. Y luego lo llevamos al carro y vuelve. No creo que va a ser más. Tenemos bastante plata juntada, así que vamos a ver. A ver cuánto es esto. Está bueno también. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? 120 pesos. 13 pesos. ¿Eh? 18 pesos. ¿120 de tres? Sí. ¿10? Sí. Ok, dame 10 pesos. ¿10? Sí. No, no es para mí. Se debe pensar, entonces sin duda esta tifa se va a venir a vivir a la India, pero se va a tragar todo, va a comer como un lechón. Ok. A ver, a ver. Acá. Te lo llamo para los chicos. ¡Ahora, vamos! Shampoo for kids. Shampoo, petxo guilema. ¿Y petxo guilema? Sí, lo sé. Sí, lo sé. Pero necesitamos... ¿Pero qué hay? ¿Dónde le damos? Algunos. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar 10 de estas. ¿Pero qué hay un diapero? ¿Pero qué hay un diapero? No, porque no sé el tamaño. ¿Cuánto hay un diapero? No sé, no es para mí. Es demasiado. Ok. ¿Qué tal se van a sentir ustedes cuando vean todo esto lo hicieron ustedes? Que me mandaron plata para esto, para ayudar a los chicos. A ver acá. Y a ver acá. Ok. Ok, desculpame. No, perdón. Y a esto. Y a esto. Se bañan niños. que bueno que están todos durmeando así cuando se levantan lo vean el regalito de la doctora Kabuli que está sofocada en la India ¿estás jugando por Biling? ¿estás jugando por Biling? sí, creo que sí vamos a hacer eso ok, después seguimos